Hola que tal nuevamente amigos de Youtube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el experimentado piloto de rally español Carlos Sainz porque Carlos Sainz confía en McLaren y como dice él, es un equipo capaz de reaccionar bueno, el ganador de este año del rally Dakar mantiene la esperanza con respecto al futuro del equipo de Wokin tras una temporada bien decepcionante, bueno, recordemos que este año McLaren cambió onda por Renault y bueno, el próximo año recordemos que Carlos Sainz irá al equipo de Wokin para que tomara el lugar de Fernando Alonso que se retira a finales de este año y bueno, también recordemos que el próximo año debutará con este equipo en la Fórmula 1 Lando Norris y bueno, como sabemos como sabemos McLaren pasó a ser un equipo abonado a los puntos al comienzo del año a caer de forma regular con los dos monoplazas en la Q1 y bueno, ya sin poder culpar al motor Honda los problemas el equipo Wokin tuvo que reconocer que no hizo un buen trabajo a la hora, quiero decir, de desarrollar su auto y bueno, además McLaren contará la temporada próxima con una alineación completamente nueva que como yo ya dije va a incluir a Carlos Sainz Jr. y a Lando Norris lo que podría complicar la búsqueda de soluciones al no estar familiarizado con la forma de trabajo de la estructura y bueno, en ese sentido Carlos Sainz Sr. ha dado su punto de vista sobre el futuro del equipo de Wokin el ganador de la reciente edición del Rally Dakar admitió mantener la esperanza con respecto a la estructura británica para que consigan salir de ese profundo agujero en el que están metidos a partir de la próxima temporada especialmente con su hijo uniéndose a un equipo en plena crisis y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós camifuera, chao